Vamos a pasar a la propuesta LAC 2022-4 en su versión 1, elecciones moderadores PDP. Invitamos a Ricardo Alconafta Patara a presentar la propuesta como representante del grupo de trabajo conformado por Nicolás Antoniello, Fernando Frediani, Hernán Mogilewski, Jordi Palet, Ricardo y Sergio Rojas. Como ven, acabo de mencionar a un comoderador. Lo voy a aclarar nuevamente al final, pero la análisis de consenso me va a tocar a mí solo. Así que si tienen cualquier consulta que tengan para los autores, por favor, háganla. Está Ricardo acá. La verdad que fue una experiencia primera para todos. Yo creo que no había habido ningún working group en LACNIC anteriormente. A esto se llegó a través de dos propuestas de elecciones de moderadores, una de Ricardo y otra de Jordi. Y realmente trabajamos con un grupo excelente de profesionales. A veces me salía de la moderación y quería opinar yo mismo, pero por suerte ellos me corregían. Así que Ricardo, todos. Solo aclarar un punto, ¿no? Que fui autor de esta propuesta antes de empezar mi rol como moderador. Por eso que estoy estudiando como moderador, por eso que yo aparezco como autor de la propuesta. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, solamente reforzar que estoy aquí representando un working group. Que decidieron que yo siguiera para presentar. Fue un trabajo del grupo que me subió Tomás. Y para mí también fue una experiencia excelente. La oportunidad ahí de ir trabajando y ajustando las ideas de los que ya se habían presentado anteriormente. Así que fue una experiencia excelente. Ahí está. Ya, o sea, como una justificativa muy breve, hubo otras propuestas de política para ajustar el texto de la parte de elección de los moderadores. Las principales preocupaciones, posibles abusos de proceso. Vieron algunas pocas, pero sí igual importantes. Situaciones donde uno podía ver que no fue muy justo la situación. No fue muy justa la situación. Definir quién puede votar. Hoy eso no está muy bien definido. Y en algunos criterios para comprobar que las personas que ahí están votando, de hecho, participan o tienen algún compromiso con el proceso. Y definir también las condiciones mínimas para los candidatos. Esa es la principal preocupación de esa propuesta, pero también de las otras que ya habían sido presentadas anteriormente. Es el Working Group, como ya mencionó Tomás. Y el objetivo del Working Group fue consolidar dichas preocupaciones, sugerencias, comentarios que ya surgieron en la lista, pero también las propuestas que ya fueron presentadas anteriormente. Aquí hay algunas informaciones sobre el mecanismo que tenemos actualmente para la elección de los moderadores. Es algo que ya viene desde hace mucho. El último cambio fue en 2010. Y se pasa a permitir la votación electrónica antes. Y creo que mencionamos, creo o no, mencionamos en el panel que tuvimos ayer, que la votación se hacía en el fórum entre las personas que ahí estaban. Y con el crecimiento de la comunidad, pasa que tenemos bastante gente en la lista que quizás no vienen o no pueden venir al fórum, así que hacer la votación solamente para las personas que están en el fórum capaz que no sea muy justo con toda la comunidad que está en la lista. Y ahí las preocupaciones, y ahí aclaro un poco, mejor, ¿cuáles serían, por ejemplo, la sustitución en masa pronto al proceso de elecciones? Intentando ahí manipular el padrón electoral, o sea, intentar manipular un padrón electoral, candidatos sin compromisos con el proceso, sin compromisos con la comunidad, con poca experiencia, y el mal uso de la lista, usar la lista para hacer campañas, hacer propagandas, procesos más transparentes, más participativos, y con garantía de los criterios para elecciones y candidatos comprometidos. Y aquí voy a destacar los puntos que se cambian, los principales puntos que se cambian para atender a esas preocupaciones que yo mencioné, criterios para votar. Podrán votar los participantes de la lista suscritos al menos seis meses antes del proceso. Se crea ahí un mecanismo para evitar que se junten a la lista poco antes de la elección, para votar específicamente para un amigo, para una persona que le guste. Entonces, hay que tener una experiencia, una vivencia anterior. El uso de la lista se aclara, la prohibición del uso de la lista para promocionar, o incluso de prestigiar a un otro candidato. El uso de la lista de políticas para campañas electorales no está permitido, los incumplimientos serán tratados por la comisión electoral. El texto tiene más explicaciones de qué sería la comisión, quién indica esa comisión, pero aquí estoy solamente apuntando los puntos que ya tienen las preocupaciones que yo comenté. Los criterios para los candidatos, también buscar ahí personas que tengan un mínimo de comprometimiento con el proceso. Los candidatos deben estar suscritos a la lista por lo menos 12 meses antes del anuncio. Es decir, es una persona que ya pudo seguir algunas discusiones, ya pudo incluso comentar algunas propuestas y así hacerse conocido. Y creamos algo nuevo, que es el proceso de apelación al proceso electoral. Hubo la elección, después de la elección, terminada la elección, se identifica algo que quizás no fue bueno. Quizás no siguió los procesos. Y encontrar algún error, hay un proceso para hacer la apelación y una revisión de lo que se pasó. El texto que está ahí es algo nuevo que no había antes. Y aquí lo que yo puse fue el texto de la propuesta con un destaque a estos puntos que son los principales que yo mencioné, que buscan atender a esas preocupaciones que también mencioné. no podrán ser candidatos que no ejercen algún cargo la parte de los suscritos a la lista para poder votar. Y aquí, específicamente, la parte a la izquierda, el directorio podrá delegar sus funciones a una comisión, a una comisión electoral que va a tocar el proceso y cuidar que los criterios se expumpan. Hay una parte también que ya está, de alguna forma, en el proceso actual, que sería el limite de un voto por persona a la medida del posible. No es posible. No es siempre posible. Pero está ahí, la parte de los suscritos a la lista de seis meses para poder votar. La parte que no se permite el uso de la lista para campañas. Y, a la izquierda, la parte nueva, la sesión ahí que habla de apelaciones al proceso electoral. Es eso. Creo que es suficiente. No sé si incluso permito ahí a los otros miembros del Working Group. Si quieren agregar algo, hacer algún comentario, por favor. Bueno. Muy bien. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar entonces al análisis de impacto por Mariela Rocha. Vamos a recibir a Mariela Rocha la palabra de NIC. Del staff de NIC. Bueno, último análisis de impacto en la tarde. Elecciones de moderadores del PDP. Aprovecho para decir que nosotros trabajamos como secretaría, nada más, el grupo también fue un placer trabajar con este grupo de trabajo. Comparto con ustedes. Un placer. Bueno. Básicamente van a ver que LACNIC no tiene mayores comentarios respecto a la propuesta. Lo que vemos respecto al impacto es que es una propuesta bastante acertada. Tenemos algunos comentarios respecto a interpretaciones que tenemos entre hacerles llegar. El primero es que LACNIC interpreta que la vigencia de dos años que se expresa para aquellos candidatos, eso siempre es para aquellos candidatos elegidos de manera regular. Puede haber elecciones excepcionales. Entonces, en caso de elecciones excepcionales, el periodo de mandato podría ser menor a dos años. El otro comentario que tenemos es que interpretamos que todo lo que es relevante al proceso electoral, el directorio lo podrá delegar en una comisión electoral existente o en otra comisión que decía que hay para el PDP. En cualquiera de los casos, esta comisión será referida como comisión electoral en todo el proceso de desarrollo de políticas. en todo el PDP. Además, empezamos con si el directorio se va a tomar un comité. Con este link será el mismo quien decida qué comité atiende las apelaciones que se seleccionan. Puede haber casos sin que sea el mismo caso sin que sea en el Estado. ¡Oh, wow! Luego, el último comentario es que LACNIC está de acuerdo con el punto 3238, pero queremos dejar claro que también será un anuncio previo mediante la lista de políticas. Este punto refiere a que el anuncio del grupo moderador elegido será en el foro público de políticas, pienso que bien, pero nosotros siempre hacemos un anuncio previo en la lista de políticas, entonces queremos dejar el dicho para la lista y entonces un anuncio previo para la lista y entonces esperamos que no se ya tomara la lista y la lista recomendaciones para esta propuesta y tampoco tiene impacto en los sistemas de la lista no, es decir completed like it was supposed to start at 1 pero days went over y no se 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 comentar en el zoom recuerden en el q&a no en el chat pueden levantar no con mi nombre en el la sala que estamos con tres micrófonos Y Ricardo, no sabía si Ricardo iba a hacer el comentario, pero he repasado de nuevo los comentarios del análisis de impacto ahora mismo sobre la marcha y no hay ninguna contraindicación, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Tampoco. Tienes que hacer. Listo. Me la rapida. Me lo agradezco a este grupo de trabajo. Les agradezco y a todos. They don't want to let go see a one. A Paraguayística. OK, I can do that. Eso aporta aire fresco a algunas conversaciones. Gracias. 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 Se me mezclan los grupos. No sé si alguien más tiene algún comentario. Tienen cara de comentario. Edmundo está ahí pero... Bueno, viste considerando que no hay más comentarios ahí en el chat. Nuevamente, gracias a todos los participantes y gracias a la CNIC por el apoyo que cada tanto les preguntamos, de los casi 300 correos que intercambiamos, la CNIC siempre estaba muy atenta a nuestras discusiones. Bien, vamos a medir la temperatura de la sala. Muchas gracias Ricardo y muchas gracias al Working Group. Vamos a medir la temperatura de la sala. Recordamos nuevamente que en Zoom puede aparecer votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El consenso se evalúa con comentarios aquí en el foro y los comentarios de la lista. Así que vamos a proceder al sondeo de la sala. Quiero que aparezca el polo también en Zoom. Me distraje con el polo y me imaginé a una persona que se llama Polo. El polo y acá vamos a contar. Todos los que estén a favor de esta propuesta, por favor, levanten la mano. Vamos a sacar una foto con Patari y Sordi con la mano levantada al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos dejar las manos. Levanten la mano a los que estén en contra de esta propuesta. Le vuelven a levantar los dos. Y ahí volvieron a levantar los dos. Bueno, muchas gracias. Los que se abstengan a emitir su opinión sobre esta propuesta, por favor levanten la mano. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la vista. Perfecto. La propuesta LAC 2022-4, versión 1, elecciones moderador de PDP, cumple sus ocho semanas, el día 12 de octubre, creo que es el próximo miércoles, y como Sergio Rojas, actual co-moderador, había comenzado como autor antes de ser co-moderador, el consenso va a ser determinado por una persona que se llama Tomás, que soy yo. A partir del 12 de octubre, y dentro de los dos semanas. Ese va a ser fácil. Vamos a ver que llega. Todavía puede haber discusión hasta el 12 de octubre. Te dijo el guardo ahí. Claro, me estás ahí. Y el otro se fue corriendo. Bueno, les agradecemos todos. Hemos terminado con las presentaciones de la propuesta. Y como es habitual en nuestro horario de matiné, vamos a pasar directamente al... Micrófono abierto, para que la comunidad pueda expresar dudas, comentarios. Esperen que apago el... Esperen que desligo el alarme aquí. Entonces, antes de cierre el foro, tenemos un espacio oficiado por Weger Automotores, que es para cualquier persona de la comunidad que quiera hacer una consulta relacionada al FPP o las discusiones que hemos tenido. Acérquense al micrófono, pueden preguntar por el Q&A, pueden levantar la mano en Zoom también. ¿Te molesta esto? ¿Me estoy incomoda? Sí. Sí, incomoda. Bueno. Estamos tímidos. No, estamos tímidos. Temos 45 minutos. Temos 45 minutos. Y no salimos, ¿no? Y no salimos. No, no me está. Vamos a dejarlo en abierto y vemos lo que pasa. Vamos a dejarlo en abierto y vemos lo que pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! El PDP lo único que dice, y esto además lo digo con toda la franqueza y con toda la voluntad, sabéis que lo hemos hablado entre nosotros, el PDP lo único que dice es que se procederá a una revisión editorial, no de los contenidos, si recuerdo correctamente la palabra exacta, de la propuesta. Entonces creo que es un tema que es importante discutir en la comunidad, porque además de sentar un precedente, no sé si se ha dado antes, no sé si antes se ha rechazado alguna propuesta, otra cosa es recomendar a los autores que la retiren o que la, digamos, redacten de una forma alternativa, pero tanto como rechazarla, creo que no es de recibo, creo que es un incumplimiento del PDP realmente, entiendo la buena voluntad de hacerlo y todos aquí somos voluntarios, en definitiva. Pero lo más importante es que si creemos que debe de haber esa atribución, debe de ser explícita en el PDP, no debe de ser algo que sea una interpretación de los moderadores, porque eso daría pie a que no vosotros, sino futuros moderadores también hagan sus propias interpretaciones. De hecho, lo que es contradictorio es que si de verdad existiera la posibilidad de que los moderadores pudieran rechazar una propuesta, no hubieran tenido sentido propuestas que hemos tenido anteriormente, creo que ha habido tres, una de Arturo, otra de Alejandro Guzmán y otra de nuevo de Arturo Lía, si no me recuerdo las tres, que precisamente buscaban un proceso de on-boarding de las propuestas, es decir, que antes de que una propuesta pasase al proceso de discusión del PDP, hubiese una aceptación por parte de la comunidad, ni siquiera por parte de los moderadores. Entonces, creo que eso es un tema muy importante que debemos de decidir si realmente estamos en un lado o es una interpretación errónea o a partir de ahora vamos a tener esa interpretación, porque entonces caben interpretaciones del PDP de muchas otras cosas. Creo que es realmente un error importante. Creo que no hace falta comentar el motivo de la propuesta, yo la puedo mandar a la lista por si alguien más quiere entenderla, de hecho, probablemente sea lo más razonable para ver si hay otros miembros de la comunidad que encuentran la misma problemática. Es decir, no me ciño a esta propuesta en concreta, sino la pregunta es mucho más abierta de hasta qué punto los moderadores tienen esa atribución en base al texto actual del PDP y si es así o no está claro o hay dudas o está en gris, si debemos de alguna manera explicitarlo. Gracias. Gracias, Jordi. Sí, la propuesta a la que se refiere Jordi es la LAC 20-22-5, que la hemos rechazado por no ajustarse a los temas que se tratan en el PDP. Básicamente, voy a leer una parte corta del texto, que se debe garantizar una proporcionariedad adecuada y justa en el coste por direcciones o prestigios. Los moderadores entendemos que todo lo que sea relacionado a la parte financiera o cómo trabaja es de la sesión de socios, la reunión de socios, la razón fue esa, o sea, que no se tenía a lo que se trabaja en el PDP. Lo entiendo, pero es que el PDP no nos especifica qué está dentro y qué está fuera y además, de nuevo, no quería insistir en la propuesta, pero hay que hacerlo para entenderlo. La propuesta no especifica tarifas, simplemente que sean proporcionales. No, 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 no se indica que digan ni un dólar ni nada. Eso es, efectivamente, no. Leí esa parte únicamente porque... Correcto. Y si entramos en ese debate, podríamos estar llegando a la conclusión de que si mañana la comunidad decide, que es un tema que de hecho se ha planteado en otros RIRS, por ejemplo en RIRS, que no haya distinción entre ISP y usuario final, podríamos decir que también se podría rechazar esa propuesta y no es lógico. Me explico. Es decir, entiendo que son aspectos que afectan a la membresía, pero de algún modo todo lo que hacemos en políticas afecta a la membresía. Yo entiendo que no podamos marcar las tarifas. Totalmente de acuerdo y además creo que es lo razonable. Pero sí que podamos decir que por lo menos sean proporcionales, que no haya saltos o que no limitemos lo que la comunidad puede plantear, porque además hay un aspecto por encima de todo ello y es que aunque la comunidad unánimemente, no haya un consenso, sino unánimemente decidiera que efectivamente hay que aceptar esa propuesta, el directorio tiene la atribución de no ratificarla y explicarle por qué. Yo creo que ese es el camino, pero no una censura previa. La verdad es que lo que nos aprendemos es que solo se revisará el texto de la política, no sus méritos. Lo que decidimos fue que el texto justamente no tenía, no entraba en la discusión del FPP, sino que era más una cuestión de socios. Y si esos costos los tiene que ajustar a alguien, es justamente el directorio con su gente. Y no toda la comunidad. Eso fue lo que vimos. Y definitivamente también plantearíamos cualquier otra propuesta que se llegue y que no tenga nada que ver con el FPP. Y tú habías hablado que por más ridícula que sea, la tendríamos que pasar y no lo creer. ¿Te parece? Discutir sobre el tema que no tiene nada que ver con el FPP. Tomar el tiempo, usar el tiempo de nosotros y de la comunidad, mandar algo que no tiene nada que ver con el FPP. A ver, yo entiendo que puede haber situaciones límites. Pues el sexo de los ángeles, evidentemente, no tiene nada que ver con el foro público. O sea, tampoco se trata de llegar a ese extremo. Cuando dije que cualquier propuesta ridícula debería de pasar igualmente, no me refiero a llegar tanto hasta ese extremo. Pero es que llega un momento que el punto de qué es objetivo, qué es subjetivo, no está definido en el proceso de desarrollo de políticas. Como no lo tenemos definido, no podemos hacer esa distinción. Porque, insisto, se me ocurren 20.000 formas de presentar propuestas, y no digo que lo vaya a hacer ni muchísimo menos, no es a mala fe. Se me ocurren 20.000 formas de propuestas que podrían tener una respuesta por parte de los moderadores, ya no solo vosotros. Los moderadores, exactamente iguales. De, no, es que esto no es porque afecta demasiado a la membresía, por decirlo de un modo. Oscar. Oscar, gracias. Gracias, Oscar Robles. Ya en alguna ocasión, por ahí en 2017, definimos una política, bueno, la comunidad definió una política que estaba sujeta a la aprobación de una modificación estatutaria por la Asamblea. Es decir, ya existe el antecedente de que el foro no puede modificar las tarifas y que está sujeta a lo que establezca la Asamblea. Eso es estatutario, eso no lo podemos modificar. Los moderadores lo saben, la comunidad lo sabe. Los moderadores saben a la humanidad también. Me parece suficientemente sensato que los moderadores determinen que eso no puede. Esa discusión, por más que suceda acá, va a ser una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido que llegue hasta el directorio para que el directorio no la ratifique. Son muchas horas de la comunidad dedicadas a estas conversaciones. Con mucha energía, mucha energía, no tiene sentido dedicarle tiempo a algo que el directorio eventualmente va a ratificar. Esa es la razón de ser, de que haya moderadores, de que haya análisis de impactos, y previniendo de posibles riesgos, de una reacción, de que eso puede ser que cuando llegue al directorio se rechace para evitar problemas. Esa fue, sí. Sí. Ah, tienes una mano levantada. Se levantó la mano. Muy bien. ¡La representación. Vamos al ver. Tenemos Fernando Frediani. Tenemos Fernando Frediani. ¡Adiós, Fernando! Yo quería comentar rapidamente sobre un asunto que fue muy rápido durante la discusión y nosotros que estamos remotos a veces para até digitar el texto el tiempo acaba pasando y acaba se encerrando pero es un comentario breve a respecto de la última propuesta de la elección de moderadores un de los puntos colocados en la análisis de impacto por el staff dice con relación a convocación de una comisión para asesorar el director o para se delegar el proceso eleitoral y yo quería solo dejar claro aquí si yo entendí errado la análisis de impacto es lo siguiente, el director sí puede, como ya fez, delegar esto para una comisión eleitoral esta comisión eleitoral no es, esto es muy importante que sea claro, no es la misma comisión eleitoral eleita por la CNIC la puede ser o no pero no es la comisión eleitoral y la CNIC no es la comisión eleitoral del PDP si el director desejar él puede nombrar él como comisión eleitoral del PDP pero el punto más importante que yo quería resaltar es que se dice en la análisis de impacto interpretamos que el directorio se él llegar a convocar un comité para este fin será el mismo que irá decidir en caso de apelación y eso, en mi entender, no está correcto ok? porque la comisión convocada para asesorar el directorio en el proceso de apelación es una comisión para asesorar no es para decidir quien decide la decisión es exclusiva del directorio el directorio no puede delegar a decisión para una comisión portanto, si a comisión fizer una recomendación para el directorio es él que tiene que tomar la decisión y no la comisión eso no puede ser delegado ok? es solo para dejar eso bien claro para que no que fije registrado que no se entienda de manera errada existen funciones que el directorio puede sim delegar y otras que son exclusivas delas y el PDP no autoriza el directorio a se delegar a ellas para una comisión gracias Fernando no sé si el staff de LACNIC quiere aclarar algo acaso el staff de LACNIC gustaría de aclarar algo a ese respecto ok ok recuerden hablar en su idioma nativo se me está olvidando el mexicano una disculpa si no entendí bien lo que plantea Frediani la preocupación de Frediani si entendí bien es que la comisión electoral no puede ser la misma que resolver las apelaciones tiene razón lo estamos nosotros viviendo también de la misma forma en todo caso lo que puede resolver son previsiones no se considera una apelación y justamente lo que está trabajando el directorio es generar un mecanismo de apelación real que tiene que ser en una entidad de orden superior que tenga una visión quizá más amplia eso lo estamos considerando un poco para entender esa preocupación porque efectivamente la gente no tiene que ser visto en el proceso próximamente tendremos algunos reglamentos al respecto pero si queremos darles esa idea que es un mecanismo de apelación un poco más serio es un proceso que estamos construyendo gracias Oscar Douglas ¿debra a hablar portugués? Sí, voy a hablar portugués Sí, voy a hablar portugués Muchas gracias soy Douglas de Brasil Primeiramente quiero parabenizar los colegas por este marco que a gente tiene en las políticas que no traje a junción de todas esas personas para conseguir hacer una política que dio tanta briga pero fue saludable para abenizar a todos eso fue una cosa muy bonita ya que estamos en el micrófono abierto creo que vale la mención pero pero quiero hacer algunas otras colocaciones que hacen referencia por ejemplo a hasta esto que yo comentei en la última votación la última propuesta colocada por Jordi que a veces a gente está levando cosas para ajustes de políticas o ajustes trabajos y eso puede ser resolvido de maneras auxiliares como por ejemplo por ejemplo pegando mi país de origen donde tenemos una constitución complicadísima ahí existen documentos auxiliares casi que pedagógicos para indicar porque si se mudar el texto se abre espacio para interpretação ruim en vez de mudar el texto se coloca documentos pedagógicos de orientación ó eso significa eso en palabras claras una empresa que fizer tal cosa no va poder hacer tal cosa y a veces el texto fica tan complicado tan pesada a interpretação quase jurídica y se mexer naquilo es tan difícil a veces una pequeña explica a animación o algo de que fica más fácil de você trazer para más perto de esa realidad que fica longe além de esta es una colocación e a próxima é uma coisa que eu já fiz na última que eu estive presente que foi no Panamá mas é essa dissociação tão grande entre as políticas de uso de operação de rede e as metodologias como são coordenadas administrativamente as coisas por uma universidade que recebe isenção por ser uma instituição de isenção da membresia não faria sentido por exemplo um condicionamento dizendo você vai receber isenção se vocês tiveram compliance com todas as questões de segurança que a gente tanto briga nas nossas políticas aqui não faria sentido ou seja se ela fizer tudo certo vai receber a isenção de membresia se ela fizer algo se ela simplesmente for relapsa e não fizer tudo ser feito permitir 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 ela está dando trabalho para o LACNIC e o LACNIC tem que botar notificação tem que botar isso então aí não faz sentido essa isenção é um olhar que eu vejo que é quase proibido ser um tema velado e eu acho que nos próximos momentos gostaria que a gente pudesse falar um pouco mais disso nas próximas políticas eu não sei exatamente como abordar isso não sou especialista nisso mas eu creio que é algo a ser abordado obrigado obrigado antes de falar temos uma mão aqui levantada no zoom pronto sou o Fernando temos uma mão levantada no zoom sim sim ok eu queria falar sobre um outro assunto já que temos o microfone aberto que eu acho que é importante para todos que participam do processo de política talvez se melhorar o entendimento a respeito e deixar aqui pelo menos o meu ponto de vista para que nós possamos discutir melhor e avançar melhor para o consenso das propostas quando nós autores alguns de nós que somos autores de propostas escrevemos uma proposta de política pode não parecer mas às vezes é um trabalho muito minucioso é um trabalho que leva muito tempo tem propostas que eu eu já escrevi eu já tive a intenção de escrever que eu demorei mais de um ano para conseguir chegar no texto correto então é um trabalho muito detalhado e no momento que ela está sendo discutida é importante para nós autores receber feedbacks específicos principalmente daqueles que se opõem às propostas nós entendemos nós respeitamos os pontos contrários mas existem pontos contrários por exemplo que não tem relação com a proposta e às vezes as pessoas se colocam contrárias contra a proposta mas nada tem a ver com o espírito daquela proposta porque ela tem uma outra preocupação ou às vezes porque ela não leu suficientemente mas o mais importante para nós é que quando a pessoa se coloque contrária é que ela especifique que tipo de problema pode ocorrer que tipo de novo cenário pode gerar que tipo de situação nos dê exemplo ou preferencialmente que se coloque uma sugestão de texto porque é muito difícil às vezes entender determinados feedbacks para transformar aquilo numa mudança de texto para uma nova versão nós levamos em conta todos os comentários absolutamente todos mas às vezes em alguns casos se parece que algumas oposições são meramente porque ou a pessoa não entendeu a proposta ou ela tem um medo que aquela proposta cause um cenário que nunca vai acontecer então eu queria só deixar essa mensagem de quando alguém se coloca em oposição a uma proposta que possa citar exemplos de cenários que podem acontecer de acordo com o entendimento dela e com o texto e quem sabe até sugestões de mudanças no texto para que aquela proposta possa se avançar era isso obrigado muito obrigado Fernando muito obrigado Jordi Palet de novo um pouco um pouco juntando vários comentários que houve ao longo da jornada de hoje e sobre todo quando eu insisti em várias ocasiões que há planteamentos que eu tento refluxar ou solucionar com propostas que me vienen de membros da comunidade e uma das coisas que se falta nessa comunidade e sei que não é um tema de TDP mas eu acho que é o único foro que temos para comentá-lo abiertamente é que a diferença de todos os demais reels em este não temos uma lista aberta de membros onde essas preocupações de membros que não são de comunidade ou são específicas de membros podem ser intercambiadas abiertamente eu sei que há um e-mail em de membros onde podem enviar sugerências etc. Mas não há uma possibilidade como em todos os rips de que em muitos rips há duas possibilidades uma lista cerrada para a membros e uma lista aberta para toda a comunidade não dedicada a políticas acho que seria interessante gerar essas listas e que os que queiram se registrar entendo que as membros deveriam registrar todos os contatos porque muitas vezes é certo a lo mejor estas questões os membros não estão chegando a ser porque não se não queriam às vezes é por pena como dizem em colômbia ou por vergonza mas em outras ocasiões é porque realmente não se dão conta que não estão leindo corretamente o manual também vem a colação o que comentou Douglas em algum momento que talvez uma guia de ajuda de apoio a interpretação do manual seria uma forma de solucionar esses problemas Obrigado Obrigado Jordi Aqui aqui estão as listas imagina que será respondida pelo NIC algum outro comentário gorras que alguém quiera repartir não trajimos nada nenhum regalito trajimos o regalo de nossa presença nossa presença como presente bom é bastante me parece que os foros antes eram mais por Nico Antônio Antônio não era Pino presentou presentou o mais bem mas apresentou os caballeros que apresentou uma pergunta uma pergunta temos um comentário de Fernando de Fernando de Fernando definitivamente uma lista de membros faz falta durante a última LECNIC quando avança estatutaria muitas graças muitas graças Fernando aí nós como moderadores realmente temos a lista de políticas outra lista de membros já é parte está aberto bem muito bem cerramos cerramos bueno en este momento então estamos por finalizado o público de políticas LECNIC 38 agradecemos a los autores al staff de LECNIC a los que participaron tanto en la lista como en las preguntas en línea e micrófono vamos a bueno insistimos invitamos a que sigan participando de la discusión a través de la lista de correos e bueno seguimos al pendiente aí muchas gracias a todos por sua participação e cerramos este foro un aplauso gracias a participación o o o o o o